La Policía Nacional detuvo un auto en el kilómetro 80 de la carretera de penetración a la Sierra Liberteña, en Otusco. El vehículo era conducido por el de Merelguildo Rodríguez, de 19 años, quien se encontraba acompañado de otras cuatro personas identificadas como Nehil Uribe Sangay, de 27, Luis Antonio Zamudio, de 24, Jorge Berau, de 51 y una menor de edad de 16 años con iniciales L.E.P.P. Durante la intervención, los agentes hallaron en la maletera dos mochilas y seis paquetes que contenían dos kilos de marihuana que tenían como destino la ciudad de Trujillo. La Fiscal Antidrogas, Idalia Velásquez, dispuso que los detenidos, el auto y la droga fueran puestos a disposición de la unidad especializada en Trujillo para las investigaciones correspondientes.